Se han detenido, se han procedido a detener a tres personas, dos de ellos son brasileros que desde ayer están en esa calidad. Están en aislamiento con fines investigativos a cargo ya del Ministerio Público. Se ha desplazado también a la Fuerza Española de Contra el Crimen, justamente la escena del crimen para que pueda hacer el levantamiento del cuerpo y todos los indicios. Una de las personas estaba con un arma pulso cortante, es un elemento que está siendo considerado dentro de la investigación. El día de hoy está procediendo a realizar la autopsia de ley al cuerpo de Jali Gómez Baca. La información preliminar que se cuenta es que él ha tenido múltiples heridas en el tórax, un corte en lo que ha sido el cuello y un traumatismo cráneo encefálico, producto de haber sido golpeado con un objeto contundente que le ha destrozado prácticamente el cráneo. Esto significa realmente que ha sido un incidente muy violento. Hay varias hipótesis que manejamos. Una de las principales es justamente un ajuste de cuentas. Recordemos que ellos estaban en meses anteriores en una puna de poder en lo que ha sido la muerte de Víctor Hugo Escobar, alias Eloti. Recordemos que el cuerpo de Víctor Hugo Escobar, alias El Tiago, 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 alias El Tiago. Recordemos lo que noestionara alias El Tiago y alias El Tiago.